Nosotros fuimos los iniciadores de hablar que el ITENAULA no era una medida que fuera justa ni que se debía aplicar. Es más, somos los únicos, junto con Luque Hilaro, que votamos en contra de esa ley cuando se aprobó en la legislatura. Después, hacemos un poco de historia, vino Cornejo, que inclusive fue hasta la Corte para defenderla y que fuera constitucional, de marcha y apoyándola permanentemente. En cuanto lugar estuvo, la apoyaba hasta hace dos meses atrás. Y hoy nos encontramos con la sorpresa de que en una especulación electoral empiezan a hablar de marcha y de que hay que sacar el ITENAULA y Cornejo de que hay que revisarlo. Lo que pedimos ahora es que si estamos todos de acuerdo, que hagamos una sesión especial. Nosotros hemos pedido a nuestros legisladores, tanto diputados como senadores, que ingresen una nota pidiendo una sesión especial para la derogación del ITENAULA y su pasaje directamente en forma progresiva al básico del sueldo de un docente. Y de esta manera terminar con esta especulación política, porque nos extraña que después de ser uno el autor y los dos apoyarlo y haberlo apoyado hasta hace dos meses atrás, hoy vengan a decir que la van a cambiar, nos huele a que no va a ser así. Entonces es la oportunidad de demostrarle a los mendocinos y la mendocina que las promesas electorales se van a cumplir. Estamos de acuerdo, las podemos cumplir antes de las elecciones. Gracias. 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 Gracias.